El grupo parlamentario del PAN en el Senado Tuvimos la visita y la conversación con el comisionado especial para el Estado de Michoacán El ministro Alfredo Castillo Debo decirles que fue una reunión bastante cordial En la que intercambiamos puntos de vista importantes sobre la entidad Y en la cual él nos explicó de manera general y puntual Las acciones que se estaban a tomar y se están tomando para el Estado de Michoacán El grupo parlamentario ha cuestionado algunos puntos muy particulares En cuanto a la estrategia, como lo vemos desde el Senado Como lo ven los legisladores de Michoacán Como lo vemos desde otros estados Y fundamentalmente, pues también hay que decirlo Brindarle un voto de confianza Porque en virtud de que esta solución que se ha planteado para el Estado de Michoacán De resultado, pues nos permitiría también ir previendo algunas otras situaciones Que se puedan presentar en el Estado de Guerrero O en el Estado de Oaxaca O en el Estado de Morelos O en el Estado de Tamaulipas En fin, creemos y estamos convencidos Que si esa estrategia resulta correcta Pudiéramos enmarcarla en un marco legal A nivel nacional desde el Poder Legislativo Que nos permitiera resolver esta situación en lo futuro Por lo tanto, la comisión que ya creamos en el grupo parlamentario Para darle seguimiento a los temas de inseguridad Y concretamente al caso de Michoacán Pues le va a dar seguimiento al trabajo Que desarrolle el comisionado Nombrado por el Presidente de la República El señor Enrique Peña Nieto Esperando en todo momento Que los resultados de esta intervención en el Estado Sean positivos Sean para bien de los michoacanos Sean para bien de los mexicanos Y sobre todo Sean para bien del fortalecimiento de las instituciones En el Estado y en la Federación Por eso, le agradezco, Alfredo La disposición de venir a conversar con nuestro grupo parlamentario Y por supuesto Que tengas la certeza Que como grupo vamos a dar el voto de confianza Para este trabajo que está haciendo Vamos a convertirnos también En legisladores Que permitan llevar a cabo la legislación Suficiente para darle el marco legal A este tipo de situaciones Y por supuesto Le vamos a dar un puntual seguimiento A cada una de las acciones Que tú estés realizando Acá en la entidad En representación de la Federación No sé si quiere hacer una intervención directa O lo abrimos a preguntas y respuestas Comenzamos entonces con Ernestina Álvarez De MBS Buenas tardes, comisionado Yo quisiera preguntarle Si nos puede decir Cómo está la situación En Yurecuaro Quien tiene enfrentamientos desde la mañana También ayer la senadora Luisa María Calderón Nos compartía Que le iba a preguntar Cuánto tiempo iba a permanecer Si ya le contestó A esta duda Y también si ya nos podría decir Cuántas armas son las que se han registrado Y en particular Si han hablado con la gente ¿Trancítero? ¿Sí? ¿Trancítero? Porque ellos señalaban Que ellos no iban a entregar las armas Que ellos solamente las querían registrar Porque si no Iban a quedar pues sin nada ¿No? Bueno Muy buenas tardes a todos ustedes Primero que nada Agradecer profundamente Al grupo parlamentario De Acción Nacional La oportunidad de diálogo Que pudimos construir el día de hoy Por supuesto El voto de confianza Pero más allá de eso El enorme compromiso Convolución y voluntad El interés que vino por parte de ellos De resolver el problema De Michoacán Particularmente A la senadora Calderón Muchísimas gracias Al senador Vega De Michoacán Ambos de ellos Senador Gil Senador Cordero Todos ellos en verdad Tuvimos Vamos Más de Dos horas Estar intercambiando Puntos de vista Y sin duda Será fundamental Y muy importante El estar trabajando De la mano Con todos ellos Enormes Aliados En este caso Tenemos Intereses Y objetivos En común Que es Regresar el orden Y la tranquilidad Al estado de Michoacán Hay que hacer muchas acciones Vamos a trabajar Codo a codo Y en verdad Se debe agradecer Y agradezco profundamente La manera Como me han recibido Y el apoyo Que le han dado En este caso Al gobierno federal A través De todo lo que hemos platicado Aquí Por lo que tiene Que ver En los temas Que usted me dice La Procuraduría Tendrá que hacer El informe respectivo En el caso De estos Hechos Comentarles Que por lo que Tiene que ver A El compromiso De Estas personas En cuanto al registro De los grupos Se empezó ya El día De ayer Se ha continuado El día de hoy Y se tiene Programado Que para el martes O miércoles De la próxima semana Pudieran Tener Probablemente Entre 400 y 600 Personas Que ya estuvieran Plenamente registradas Con nombre El registro De sus armas Con todos los procedimientos Que enmarca Independientemente De otras acciones Que se van a Venir realizando Comentarles también Que de la plática Con los líderes Que se tuvo Se han tenido Todos los días Pero se tuvo También el día de ayer Existe El compromiso Por parte de ellos De que En el caso Del movimiento Que se dio En los reyes Era un grupo Que no estaba Dentro De todos aquellos Con los que se firmó No había sido Un territorio Que ellos consideraran O un espacio Que ellos consideraran En donde Existía En este caso El apoyo De estos grupos De personas Platicaron con ellos Y consiguieron A través de ellos Que también Se sumen A través De las instituciones Y existe El compromiso Por parte De todos ellos De que no va a haber Ninguna otra Movilización Este es el acuerdo Que se tiene Y acabo de estar Varias horas Aquí adentro Pero hasta donde Tengo entendido Se ha respetado Y así Así se ha mantenido Continuamos con Yamilet García De Cuadratín Buenas tardes Comisionada Pues también Preguntarle En cuanto a Las declaraciones Del procurador general Que dice que Ya hay evidencia De que el cártel De Jalisco Entregó armas A los grupos De autodefensa Si tienen Información adicional Y si esto Cambia la estrategia También En cuanto a La situación En Durecuaro Platicó ya Con el presidente Vimos que llegó Aquí Y si la estrategia Pudiera ampliarse Hacia ese municipio Así como si La detención Del mencho Pudiera Beneficiar A esta estrategia Y por último Preguntarle Si ya definieron Qué tipo de armas Son las que se van A poder registrar O legalizar Para los autodefensa Bueno En cuanto A las armas Estamos hablando De todas las armas Que en su momento Sean presentadas Para el tema Del registro Ya será La Secretaría De la Defensa Nacional Quien haga La consideración En este caso Si hay una sustitución De el arma Respectiva De acuerdo Al funcionamiento De las actividades Que puede Llevar a cabo Platicaremos En su momento Con la Procuraduría General De la República A ver este tema De evidencia O con el propio CISEN Para ver Cuáles son En este caso Los datos Y en qué A qué personas En específico Podría llegar A existir Esto que se está señalando Yo creo que Necesitamos Tener la información Completa Para poder hacer Una aseveración Y la estrategia Es integral Para todo El Estado De Michoacán Y en varias Aristas Y en ese sentido Vamos a platicar No sólo Con los 28 Municipios Que estuvieron En conflicto De Tierra Caliente Sino Esta es una política Que se tiene que Ampliar A todos y cada uno De los municipios En el Estado De Michoacán Terminamos Con la pregunta De Omar Brita De Milene Comisionado Por favor Si puede Responder Esta pregunta Que se le hacía Sobre Declaraciones Del procurador Que asegura Tener evidencia De que se entregaron Armas Por parte del cártel A los autodefensas No da más detalles No da más detalles Si usted tiene Mayores detalles Y si nos puede También decir En esta reunión Entiendo Que se le cuestionó Cuáles han sido Los resultados Que llevan En esta comisión En este tiempo Que lleva Aunque sea corto Pues cuáles serían Los resultados Que ya se tienen ¿Cuál sería el avance Que ya podríamos ver Los ciudadanos? Fundamentalmente Le diría Tenemos esta Labor de contención En el procedimiento De desmovilización En este caso El inicio De la institucionalización O de poder Incorporarlos A los cuerpos De seguridad pública Previos requisitos Por supuesto Que tienen Que cumplir El poder tener Un control En cuanto al número De personas Las armas Que existan El tener canales De diálogo Permanentes Con ellos Un canal abierto De confianza De cooperación También La parte Que se ha podido Alinear Los esfuerzos Institucionales Locales A través De la Procuraduría General de Justicia Que hoy fue ratificado Ya el procurador Así como el secretario De seguridad pública Y la parte Del secretariado Del consejo Estatal De seguridad pública Con las diversas Áreas De instancia federal Y la comunicación Que se tiene Prácticamente En todas las áreas En los objetivos Que están Perfectamente Definidos Y en cuanto Al otro punto Le diría Habrá que En su momento Poder platicar Cuál es esta Información Y esta evidencia Sobre todo Para la toma De medidas Preventivas Que nos puedan Ayudar En estas tareas Gracias Muchas gracias Compañeros Gracias